Si intentas abrir Persona 4 Golden desde la Xbox App o Microsoft Store y el juego se cierra, no se abre o aparecen errores. Esto puede suceder porque tus controladores de video no están actualizados o los archivos de tu juego Persona 4 Golden están dañados o corruptos. Así que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para reparar Persona 4 Golden. Primero abre el app de Xbox. Selecciona Persona 4 Golden. Haz clic a los puntos para abrir las opciones del juego. Haz clic a Administrar. Haz clic a Archivos. Primero haz clic a Buscar actualizaciones en caso de que salga una actualización para Persona 4 Golden que repare tu juego. Si esto no funciona, presiona Comprobar y reparar Persona 4 Golden. Si seleccionas Reparar y Comprobar, esto regresará Persona 4 Golden a su estado original y eliminará los mods que tengas instalados. Presiona Sí para continuar. Espera a que Persona 4 Golden sea comprobado y reparado. En la próxima solución actualizaremos los controladores de tu tarjeta gráfica en caso de que Suscríbete. Acesse a los ajo. Acesse a los ajo. Gracias por ver el video. 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 Abre la configuración. Abre aplicaciones. Abre aplicaciones y características. Busca Persona 4 Golden. Haz clic a los puntos para abrir las opciones de Persona 4 Golden. Selecciona Opciones avanzadas. Si el app de Persona 4 Golden no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación de Persona 4 Golden no se verán afectados. Ahora presiona Reparar. Si el juego de Persona 4 Golden todavía no funciona, reiníciala. Con esta opción, los datos de la aplicación de Persona 4 Golden se eliminarán. Presiona Restablecer Persona 4 Golden. La última opción será desinstalar el app de Persona 4 Golden. Esto eliminará la aplicación de Persona 4 Golden donde tus documentos no se verán afectados. Ahora abre la Xbox App para descargar Persona 4 Golden. Busca Persona 4 Golden. Busca Persona 4 Golden. Haz clic a Persona 4 Golden. Presiona Descargar. 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 Persona 2 Golden. Descargar. LANI. Espeimer Duarte. Descargar. Estargas dispar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.